Este es tu tiempo, visión y éxito para ti Qué bueno preguntarse en este día del amor y la amistad ¿Cuántos verdaderos amigos tiene uno? ¿Cuántos verdaderos amigos tienes tú? La Biblia dice en Job 22, 21 Job 22, 21, 22 Vuelve ahora en amistad con Él, está hablando de volver en amistad con Dios Y por ello te vendrá, ¿qué cosa? Y tendrás paz, perdón Y por ello te vendrá Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón En este día que estamos celebrando el amor y la amistad Queremos hablar de el valor de la amistad Todo el mundo quiere tener paz en su vida Todo el mundo quiere que le vaya bien ¿Cuántos desean que les vaya muy mal en la vida? Caíste preciosa ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Todos queremos que nos vaya bien en la vida Es más, hay que reconocerlo En parte el venir a buscar de Dios es porque queremos que muchas cosas en nuestra vida mejoren ¿Cuántos necesitan que algo en su vida mejore? Y nos damos cuenta que es en Dios que podemos encontrar esa mejoría Que tremendo que encontrar la paz y que a uno le fuera bien Sucediera simplemente por tener un amigo Que un amigo pudiera darle paz y pudiera garantizar que le vaya bien a uno en la vida Seguro que ni teniendo el amigo más influyente del mundo Ni que Justin Bieber fuera tu mejor amigo ¿Qué pasó? A ver, ¿quién es influyente en este momento? ¿Qué es eso? Hay mucha gente influyente en el mundo y se nos pasa por la cabeza la gente que vemos todo el tiempo De Hollywood, la gente famosa, esa gente que hace tremendos conciertos Esa gente de Disney ¿Sí o no? ¿Quién? Carol Sevilla Muchas quisieran ser las mejores amigas de Carol Sevilla ¿Sí ve? ¿Cuántas quisieran ser amigas de Carol Sevilla? No sé quién es Carol Sevilla Me imagino que es alguien famosa, influyente Oh ya Pero Ni siquiera que ella fuera tu mejor amiga o alguien influyente Alguien poderoso en el mundo podría garantizarte Que a ti te fuera bien en la vida y que tu corazón estuviera lleno de paz ¿Sí o no? Ni la persona más rica, ni la persona más poderosa en el mundo Pero según la Biblia Si hay un amigo que puede garantizarnos tener paz Y que nos vaya bien en absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas ¿Y esa es quién? ¿Y esa es quién? La tenemos muy clara Solamente Dios puede garantizarnos eso Pero mira lo que está diciendo Job 22, 21 Está diciendo que si la palabra está en nuestro corazón Dice Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón ¿Sabes qué significa disponernos? Para escuchar la voz de Dios y tener la convicción en nuestro corazón De que encontraremos paz y que nos irá bien en la vida Si obedecemos lo que el Señor nos está mandando ¿Cuántos? Sinceramente Mírame acá un momento Creen que obedeciendo a Dios Pueden tener la garantía de que les vaya bien en la vida Déjame ver tu mano levantada ¿Cuántos tienen esa garantía? Entonces porque a veces no obedeces Si tú sabes Si yo hago lo que Dios me dice Definitivamente me irá bien Ustedes vieron la obra de teatro Los dos primeros hicieron lo que les dio la gana con sus sentimientos ¿Cómo les fue? A veces gente dice Ay pero ese tema de esperar Ay no que pereza Yo quiero las cosas ya Listo nadie te lo va a impedir Pero no tienes garantía De que tendrás paz en una relación sentimental Y que te va a ir bien en esa relación sentimental Cuando no es algo guiado por Dios ¿Si buenas? Pero yo sé que si obedezco a Dios Me va a ir bien Ahora el Señor Jesús también Nos habló de esa amistad Que quiere tener con nosotros En Juan capítulo 15 versículo 13 al 15 Juan capítulo 15 del 13 al 15 Dice algo tremendo Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Yo quiero que todo el mundo lea esto A la cuenta de tres Uno, dos, tres Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando ¿Quiénes son amigos de Jesús? Sí, seguro Hay una condición Es que ni siquiera está diciendo El que cree en mí será mi amigo No está diciendo El que simpatiza conmigo va a ser mi amigo El que viene a la iglesia el sábado Va a ser mi amigo El que ora de vez en cuando Va a ser mi amigo El que lee la Biblia de vez en cuando Va a ser mi amigo No, está diciendo La garantía de que sean mis amigos La condición es que me obedezcan La condición para que tú seas amigo Del único que puede traer paz Y hacer que te vaya bien En todo en tu vida Es que tú le obedezcas Tú no puedes decir que eres amigo de Jesús Si tú no le obedeces Y ahora lo que veo por esta palabra Es que el Señor Aquellos que llamamos amigos Porque le obedecen Es a quien está dispuesto A revelar las cosas del Padre O sea los secretos del Reino Las cosas profundas La que no le revela a otra persona Sino solamente a sus amigos ¿Por qué? Porque es a ellos A quienes les tiene confianza ¿Y sabes por qué les tiene confianza? Porque ve que cuando Él habla Aquellos jóvenes obedecen Y entonces dicen Para Él Dice el Señor Para ellos es importante Lo que yo les digo Porque me consideran su amigo Porque amigo Amistad del respeto Es valorar Es honra Y en el caso de Jesús Es obediencia Según lo estamos viendo por la palabra Entonces Él dice Ah para Él es importante Lo que yo le digo Ya Él lo puedo llamar mi amigo Y le puedo revelar Las cosas del cielo Ahora dicen No los llamo siervos Sino que los llamo amigos Porque un siervo Probablemente haga las cosas Por que le toca O haga las cosas Por interés ¿A cuánto les gustaría Tener un novio interesado? A nadie le gusta Tener un amigo interesado ¿Cierto? Mucho menos un esposo O una esposa interesada Pero tal vez un siervo A las cosas por interés O porque hay una paga O porque si no De pronto lo van a castigar Pero qué hermoso Cuando hacemos las cosas Para Dios Por convicción Porque lo amamos Y por eso lo obedecemos Y por eso Él nos puede Llamar sus amigos Ser amigos del Señor Permitirá que nos vaya bien En todo Incluso en lo que aparentemente Parece muy malo En nuestras vidas ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice algo muy poderoso A los que aman al Señor Todas las cosas Les ayudan a bien Aquellos que han sido Llamados conforme A su propósito ¿Sabes? Te va tan bien Cuando tú obedeces A Jesús Te va tan bien Cuando tú eres amigo De Jesús Que aún aquello Que tal vez estés viviendo O aquello Que venga a tu vida Que parezca una circunstancia Difícil que tengas Que enfrentar Aún eso Te servirá para bien En tu vida Y de eso te vas a levantar Y serás victorioso ¿Sabes por qué? Porque contigo está el mejor De los amigos Peleando por ti Respaldándote Tú no estás solo Tú estás con el mejor Cuando decides Obedecer a Jesús ¿Cuántos pueden levantar Sus manos y decir Señor Yo quiero ser tu amigo Enséñame a obedecerte Pero estamos Celebrando el día Del amor y la amistad Me imagino que también Hay muchos beneficios Al ser amigos del Señor La parte sentimental Mi princesa Así es mi amor Definitivamente Y en el tiempo De la soltería Es fundamental Que entendamos Los beneficios Que trae O el valor De la amistad Que tiene En un hijo de Dios Cuando se convierte En el mejor amigo de Dios Cuando una persona Está soltera A ver cuántos solteros Hay aquí Levánteme su mano Muy bien ¿Cuántos solteros Amigos de Dios Hay aquí? Ahora sí Yo quiero verlos Bueno ¿Y por qué disminuyó eso? Porque nos pone Pronto a pensar Si realmente Somos amigos de Dios Pero la idea Es que saliendo De este lugar Nos garanticemos Y nos aseguremos Todos De que seremos Amigos del Señor A partir de ahora ¿Cuántos dicen Amén? Y ser amigos de Dios Es una cosa muy especial Porque en la soltería Te sientes completo Cuando una persona Es amiga de Dios Y está solo Sin novio O sin novia No se siente solo O sea Está solo Pero no siente El sentimiento De la soledad En su corazón ¿Qué es la soledad? Estar rodeados De muchos amigos Pero sentirnos Que alrededor No podemos contar Con nadie Tener a mucha gente Alrededor Pero sentirnos Finalmente Que nos falta Algo aquí En el corazón Eso es soledad Cuando estamos Con el Señor Y estamos solteros Estamos solos Pero nos sentimos Soledad Nos sentimos Completos Pero una persona Que no es amiga De Dios Y está soltera Se siente Solo Se siente Sola Y hay un vacío En el corazón Que entonces Va a querer llenar Con otra cosa Que le haga sentir Completo O completa Momentáneamente Por eso muchos Se aceleran Por eso muchos Se relacionan De manera Incorrecta Con la primera persona Que les llamó La atención Sin buscar La dirección De Dios Porque aquí En el corazón Hay un vacío Que pretenden llenar Con ese noviazgo Que se inició De manera apresurada Con una persona Que no Está con Cristo Y se vive Una relación Que finalmente No va a tener éxito Y no va a ir Para ningún lado Pero cuando estamos Con Cristo Nos sentimos Completos Nos sentimos Amados Y aceptados Diga conmigo Amados Y aceptados Mire a mí Me encanta Saber que el Señor Siempre me está Aceptando Me está probando Me está amando Me está diciendo Muy bien Eso me hace sentir Tan importante Que de hecho La actividad Que hicimos ahorita De los chistes Tenía como fin Poder representar Lo que se siente Que alguien te aplauda Yo sé Que cuando ustedes Estaban aplaudiendo A cada uno De los que estaban Participando acá Se sentía bien Se sentía agradable Que ustedes Les dieran un aplauso Porque la aprobación Es clave Para nuestra estima Es clave Para que nos podamos Sentir seguros Que lo que estamos Haciendo está bien Y de hecho Yo lo veo con Emanuel El poder de un aplauso Cuando él está haciendo algo Digamos que él Está jugando con sus carritos Y se los está metiendo A la boca Pero de repente Ve mi celular Y se lo quiere meter A la boca Pues ustedes saben Que esto tiene Muchos gérmenes Que todo el mundo Coge ese aparato Que eso Las manos están muy sucias Y él se lo quiere meter A la boca Yo le digo a él Emanuel A la boca No Y él me mira Y ahora apenas Tiene ocho meses Y uno pensaría Que él no entiende Pero sí Él me entiende Y él hace esto Y me mira Emanuel A la boca No ¿Y sabes qué hago En ese momento? Bravo Muy bien Porque le hiciste caso A la mami Te felicito ¿Y sabes qué hace él? Se ríe Es como que sentir Una emoción Dentro de su corazón Que no sabe Cómo disimularla Y es una cosa chévere Que le hace sentir Por el simple hecho De que mamá Lo está aplaudiendo Y le está diciendo Muy bien Y esa aprobación Del padre De ese amigo Que te está firmando Y te está diciendo Tú eres valioso Tú eres valiosa Porque yo te creé Eres muy importante Eres muy útil Tengo grandes sueños Para ti Son palabras Que van a venir De parte de Dios A veces hay amigos Que uno pretende Que sigan siendo amigos De uno Cuando le han ofendido Cuando te han dicho cosas Cuando te han ofendido De tal forma Que te han dejado Quedar mal De mucha gente Delante de mucha gente Cuando han usado Sus palabras Para herir tu estima Esas cosas Afectan el corazón Y afectan la estima Cuando tu amiga Te dice Uy no mira O sea Es que Esos pantalones Se te ven tan horribles Vos vas a salir Así a la iglesia Pero es que mira Esas piernitas Que vos tenés Tan flaquita Y no tenés nada Y no Qué boleta Ella me va a decir Que usted pone feliz Cuando su amiga Le dice eso Si como no Esas cosas afectan Y uno dice Ay no Entonces ya uno Empieza a ver Lo que uno Antes no veía Porque alguien Te dijo Que tú tenías eso Y antes tú No le veía nada mal A tus pernitas Y tú decías Mis pernitas son chévere A mí me pasó eso En el colegio Yo me ponía Mis faldas Y todo Para ir al colegio Estudiar Mis medias Y me iba tranquila Y una época Donde yo me iba tranquila Pero era Reflaquita Fraquítica Hasta que un día Uno de mis compañeros Se empezó a burlar de mí Empezaron a hablar De todas las niñas del salón Como cosa rara ¿Cierto? A ver cuál es la más linda Ay esta Y es que mira Y mira las piernas ¿Sí? Bueno pues resulta Que en una de esas Uno empieza a criticarme Y es que Dianita Lo único que tiene linda Es la cara Pero mirar ese cuerpo Esas pierritas Tan flacochentas ¿Usted cree que al otro día Yo me miraba a mis piernas Con amor? Ja Yo llegué a lo Primero yo no me podía creer Lo que me habían dicho Porque eso para mí Fue como que Me hubieran echado Un balde de agua fría Como algo que no espero Y bueno Eso me bloqueó Y llego yo a mi casa Llorando Ay no Dios mío ¿Por qué me diste Estas piernas Estas flaquitas? Padre ¿Y mañana yo qué voy a hacer? No toca educación física Me toca irme En uniforme de diario Yo la pensaba ¿Será que me pongo La sudadera Y me voy en educación física? Y eso Afectó mi estima Ese comentario Me hacía sentir Fe a mis piernas Yo tan flaquita Y no Yo parezco Un esqueleto rumbero Me empecé a creer Lo que él me dijo Espagueti no sé cómo Esqueleto rumbero Y empecé a creer Eso como una verdad De mi vida Hermosa Y de verdad Que estuve afectada Ese año Me acuerdo Quinto de primaria Yo no quería Entrar al salón Por eso Pensaba La pensaba Cuando me iba a bajar De la ruta Dios mío Y cuando iba a entrar Al salón Y me daba una pena Me daba mucha vergüenza Porque son sentimientos Que el enemigo Trae a la vida De una persona Cuando se afecta Su estima Pena, vergüenza Que no se ame Que no ame Esa parte De su cuerpo Y el Señor Tuvo que sanar Mi corazón Y tuvo que afirmarme En lo que yo soy Para Él En lo valiosa Que soy En lo hermosa Que me había creado Y yo tuve que empezar A renunciar A esas palabras Negativas Que habían venido A mi vida A causa de algo Que yo había escuchado Y yo dije No, ve ¿Cómo así? O sea, yo le voy a poner Cuidado a esas palabras De este tonto ¿Qué me pasa? Yo soy una hija de Dios Y bueno, sí Tengo mis piernitas Flaquitas Y todo no me importa Y sí, no estoy formada Ni nada Porque ya todas Mis compañeras Ya, ¿no? Ay, a mí ya me llegó El periodo Ay, a mí ya me Y a mí Y yo, no me importa Yo soy una hija de Dios Y tuve que superar Esa etapa Mis 12, 13 años Muy difícil Y decirle Señor Yo creo en lo que Tú vas a hacer Conmigo Y espero y verá Que cuando yo crezca Y saque pierna Y voy porque vaya A gimnasio A sacar pierna Espero y verá Que yo me voy a poner Bien bonita Y no lo va para bolas A ese mamá Pero entendí Que el Señor Era capaz De restaurar La estima De una persona Que podía sentirse Fea Y si tú te sientes Feo y fea Por palabras Que supuestamente Han dicho contra ti Aquellos que considerabas Amigos o amigas Hoy tú vas a renunciar A esas palabras Porque depende de ti Que aceptas En tu corazón Y que rechazas De tu corazón Cualquiera puede decir Lo que sea de ti Cualquiera puede pensar Lo que sea Lo peor Que puedan pensar No me importa Pero es que yo tengo Un derecho Y ese es mío Yo voy a permitir Que entra Y que no entra En mi corazón Yo voy a permitir Que me afecta Y que no me afecta A mí Y yo no voy a permitir Que esas palabras Me afecten Y punto Yo tengo ese derecho Pues yo lo uso Proverbios 4.23 Dice que yo tengo Ese derecho De yo guardar Mi corazón Y lo voy a hacer Entonces muchachos Vamos a guardar El corazón Vamos a renunciar A esas palabras Que afectan La estima De personas Que consideramos Amigos Compañeros Lo que sean Porque vamos a empezar A ponerle más cuidado A las palabras De Dios Que es nuestro mejor amigo Y que dice Que tú eres especial tesoro Que Él te creó Para cosas grandes Y que tu propósito En esta tierra Será que a través De tu vida Multitudes Lleguen a los pies De Cristo En el nombre de Jesús Independientemente De lo que el otro Diga O deje de decir Yo voy a seguir Concentrada En lo que Dios Dice de mí Y punto Amén Eso es lo que hace Dios En la soltería Mi amor Así es muñeca Que importante Ver que es Esa amistad Con Dios La que permite Que tu corazón Sea sano Que tu autoestima Sea sana Esa amistad Con el Señor Te hace sentir Completo Yo veo jovencitos Que están desesperados Por conseguir novia En lugar de disfrutar Que son solteros Ya el noviazgo Viene con otras situaciones Viene con otras responsabilidades Pero a veces Somos con ese afán Esa necesidad Yo necesito Alguien que me complemente Mi media naranja Que yo no sé qué Y hay jovencitas Que como se sienten Incompletas Porque no tienen Una amistad con Dios Que traiga paz A sus corazones No hay paz En sus corazones Entonces están pensando Que un jovencito Les va a dar esa paz A sus corazones Necesitan que les digan Lindas Necesitan que las Que las afirmen Porque tal vez No hubo un papá Una mamá en la casa Que las afirmaron Que les dijeron Lindas No te importe eso Importa En tu vida Que tengas una amistad Con el Señor Lo que tú decías Porque es así Como te ve el Señor Como un precioso tesoro Como te ve el Señor Como un ganador Una ganadora Como te ve el Señor Como alguien Que va a triunfar En esta vida Y es lo único Que te debe importar Por esa cercanía Esa amistad Con el mejor De los amigos Es lo único Que va a garantizar Que te vaya bien En tu vida Y disfrutar Tu tiempo de soltería A ver solteros A disfrutar tu tiempo Porque el noviazgo Va a llegar El matrimonio Va a llegar Pero no tenemos Que andar afanados Para eso Disfrutar este momento Que Dios pueda sanar Tu autoestima Como lo hizo contigo Dios también tuvo Que sanar mi autoestima Pero solo teniendo Amistad con Él Es que mi autoestima Pudo ser sanada Y que pude empezar Y que pude empezar A soñar Con lo que Dios Tenía para mí Y creer En lo que Dios Tenía para mí Entonces vino Paz a mi corazón Que hermoso eso ¿Cuántos alguna vez Han publicado Una foto en Instagram Y no le han puesto Nadie Ni siquiera un like Cierto que usted Se siente como Lo peor del mundo Si o no Nadie me quiere Nadie me ve Y seguramente Que esa foto La vio mucha gente Y dijo Ay no Que pereza darle like Sigamos O cuando le envías La invitación A alguien Para que te siga Y no te sigue O cuando te bloquean O cuando te dejan En visto Uy eso es lo peor Y eso roba la paz Ay me dejaron en visto Ay nadie le dio like Nadie comentó Que le gustaba Y en eso Se convierte En nuestras vidas Es lo más importante Y eso también Nos roba la paz Pero sabes Que importante Que tú y yo Procuremos Más bien una amistad Con Dios Y que Dios Le pueda dar like A tu vida Que Dios Le pueda dar like A la manera Como sirves al Señor Que Dios Le dé like A tu anhelo De guardarte En virginidad Para el príncipe O la princesa Que Dios tiene Para ti Que será ese noviazgo Soñado Que será ese matrimonio Que tú anhelas Matrimonio Para toda la vida Que bendecirá generaciones Y que Dios Diga muy bien Le doy like Lo apruebo Tu consagración Para el Señor Aunque te critican Aunque los amigos Entre comillas Que hay que contar Cuántos son verdaderos Te digan Ay usted para que va A la iglesia El Señor Aquí hoy Hoy el Señor Te está dando like A ti Por tú estar acá Eso es más maravilloso Que cualquier otra cosa El Señor Se siente orgulloso De ti Y qué bueno Que tú estás esperando En soltería Esperando a que Dios Prepare tu corazón En madurez Para lo que sigue Porque te vas a ennoviar Pero yo quiero profetizar Sobre tu vida Que te vas a ennoviar bien Qué triste Tener que pensar Al día del amor Y la amistad Pero pensar en ese amor En esa persona Que un día amaste Pero que te rompió El corazón Algunas personas O están con otras Sí Unas personas dicen Ay otro día El amor y la amistad Ay qué pereza A mí me rompieron El corazón No Vuelve en amistad Con Dios Y tendrás paz Y te irá bien En todo lo que hagas En tu vida Ahora Para que nos vaya bien En el noviazgo ¿Cuántos quieren Que les vaya bien En el noviazgo? Necesitas una amistad Con Dios Necesitas que Dios Sane tu corazón Antes de iniciar Un noviazgo ¿Sabes? Hay jovencitas A las cuales Les han roto el corazón Y ahora están midiendo A todos los hombres Como aquella persona Que les rompió el corazón Y entonces la frase es Todos los hombres Son cortados Con la misma tijera ¿Sí o no? Todos los hombres Son iguales Perros Sinvergüenzas Oh Quiero decirte Que no es así El que te está hablando No es un perro No todos los hombres No todos los hombres Son cortados Con la misma tijera No señor Hay hombres Que tenemos Como modelo A Cristo A ver ¿Dónde están? Están acá Estos hombres Están aquí ¿Dónde están Los que tienen Como modelo A Cristo? Entonces Por favor No inicies Un noviazgo Si tienes el corazón Roto Primero Vuelven a amistad Con Dios Para que haya paz En tu vida El Señor Pueda sanar Tu corazón Porque un corazón Herido Lo único que va a hacer Es herir a otro Por eso Hay noviazgos Tormentosos Agarrados De las greñas Eso no va Para ninguna parte Ay no Cuando nos casemos La cosa mejora No va a empeorar Porque el matrimonio Potencia lo bueno O potencia lo malo ¿Y cuántos tienen Que se potencia Es lo bueno? La garantía De que te vaya bien En un noviazgo Es que obedezcas Al Señor Que no inicies Póngame atención acá Que no inicies Una relación De noviazgo Simplemente porque Necesitas que Alguien te diga Que eres especial Ya Dios te lo está diciendo Eres mi especial tesoro Tú no necesitas Que te lo diga Ningún otro baboso Ninguna otra babosa Dale ese aplauso Al Señor Por favor Escúchame No inicias Un noviazgo Por desespero Es que me siento Solo No Porque ya tienes Amistad con Dios Y Él te completa Ya un noviazgo Será una añadidura Que también vas a disfrutar Pero cuando tu felicidad Es Dios Cuando lo que completa Tu vida Es el Señor Si buenas Inicia su noviazgo Porque sabes Que es el tiempo De Dios Y que Dios Va a poner Una persona Que ama Y está tan apasionado O tan apasionada Por Dios Como lo estás tú Que juntos Que juntos Van a estallar En pasión Por Dios Que harán un propósito Y cumplirán Un propósito enorme Y maravilloso En el Señor Que disfrutarán La más linda amistad El más grande De los amores Porque Dios Que es el amor Está en esa relación Si buenas Alguien está recibiendo Esta palabra Mejores son dos Que uno Dice la Biblia Inicia su noviazgo Para ser mejor Tienes un corazón sano Hay paz en tu corazón Y tienes la garantía Porque lo estás haciendo A la manera de Dios De que te va a ir bien Y serás feliz En ese noviazgo No lo inicias Por ansiedad Esperas el tiempo De Dios Para esa relación Una mayoría de edad Una solvencia económica No Papá me da Para sacar a la novia A comer alipapa Que pena Cuántas jovencitas Quieren que la saquen Con plata del papá A comer alipapa Levante la mano Las bobas No al menos Bueno alipapa Pero que Él se la luchó La trabajó Y dijo Tengo para comer alipapa Uy que honra No mentiras Pero al menos Que tú sabes Que es un joven Que ya sabe Donde está parado Que sabe para donde va Que no va a jugar contigo Jovencita Que un noviazgo Está enfocado A ese matrimonio Porque ya está trabajando Ya tiene una mayoría de edad Ya ha definido Su proyecto de vida Sabe para donde va Y no va a jugar contigo Sino que te va a tomar De la mano Y te va a llevar Al propósito de Dios Si buenas Donde están esos jóvenes Yo creo que si vinieron No es un noviazgo Mi princesa linda Porque hay amistad con Dios No es un noviazgo De fornicación No Porque es un noviazgo Que respeta a Dios Es un noviazgo Que no busca muerte Y destrucción Que es lo que trae El pecado No es un noviazgo Que tiene amistad Con el Señor La amistad Y el amor de Dios Te hacen valorarte Y verte como Él te ve Por eso respetas A Dios Y respetas Y haces respetar Tu cuerpo Que le pertenece A Dios A tu amigo No lo entregas A que primeramente No lo honre A Él Tú no te entregas En un noviazgo No te entregas A un noviazgo Con alguien Que no honra Primero a Dios Tú no eres Novio O novia De alguien Que no es Primeramente amigo Del Señor Porque si no No te va a ir bien La Biblia dice No te unas En yugo desigual Porque unirte En yugo desigual O sea con alguien Que no es amigo De Dios No te va a ir bien En esa relación Lo dice la Biblia No lo digo yo Pero cuando Esperas el tiempo De Dios Obedeces Tienes un corazón Sano Eres lleno de paz Sabes que tienes La garantía Con Dios De que te vaya bien Tienes una madurez Física Espiritual Emocional Financiera Y haces las cosas De la manera De Dios Tú tienes la garantía De que será un noviazgo De tanto gozo De tanta paz Tan bendecido Tu noviazgo Será admirado Por multitudes Sabes Tú romperás La historia Porque vas a hacer Las cosas Bien Alguien que levante Sus manos Tú romperás La historia De divorcios De tu familia Historia de divorcios De maldiciones Generacionales Heredadas De divorcios De maltrato Intrafamiliar Se van a cortar En tu vida Porque tú eres amigo Y eres amiga Del Señor Porque tú decides Hacer las cosas Lleno de la paz Del Señor Y garantizando Que te vaya bien En tu vida Porque Dios Está contigo Y para el matrimonio Tomarás la decisión De casarte Porque ya eres feliz No para que alguien Te haga feliz Y quiero terminar Con esto Tú no te vas a casar Para ser feliz Tú ya eres feliz Porque tienes Al mejor de los amigos Tú ya eres feliz Porque tienes a Dios Entonces te vas a encontrar Con uno que está reído De la vida También feliz en Dios Y con eso es que Te vas a casar Y van a levantar Un matrimonio Una familia tan feliz Tan llena de paz De la presencia De Dios Y levantarás Generaciones En la bendición Del Señor Nos casamos Porque ya somos Felices en Dios Para procurar Hacer feliz A la persona A la cual amamos Este es tu tiempo Visión y éxito Paladín